El próximo viernes en el Hotel Barceló Managua se presenta en una de la mañana un análisis comparativo sobre el Código Militar realizado por el jurista, el Teniente Coronel en Retiro, Irving Dávila y auspiciado por el IEP, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. ¿Cuáles son los alcances de esta reforma? ¿Qué consecuencias tendrá para la democracia y la seguridad nacional? Nos acompaña Irving Dávila, autor de este análisis comparativo. Buenas noches, Irving. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por invitarme. Empecemos por el tema que ha llamado más la atención a la opinión pública, la modificación de la norma que anteriormente establecía que el jefe del ejército debía permanecer en el cargo, o mejor dicho, pues tenía un mandato. Por cinco años después de los cuales tendría que pasar a retiro. ¿Cuál es el cambio que se hizo y qué consecuencias tiene esto? Bueno, en primer lugar, el presidente de la República es el que nombra al jefe del ejército, debe estar establecido durante cinco años. Establece incluso con más precisión que antes la fecha de inicio y la fecha de conclusión, la fecha de toma de posesión y la fecha de conclusión. Sin embargo, en uno de los incisos se establece que él podrá permanecer en su cargo si no es nombrado el sucesor. O sea, de hecho tiene abierta una puerta para que igual que los cargos al día de hoy que no han sido nombrados constitucionalmente, puedan prorrogarse uno, dos, tres, cuatro, cinco años, el tiempo que dure el presidente de la República en ejercicio. Entonces, esto lo que hace es que convierte al jefe del ejército en un cliente político del presidente de la República. Pero además se elimina un impedimento de reelección. Existía un acápice que decía el jefe del ejército no se podrá reelegir o algo así, ¿no? Es que era bien categórico decir que su periodo es de cinco años. Es decir, eso es lo que dice la ley. Entonces, al llegar a los cinco años, él sale. Pero esto lo que hace es que mientras no se nombre al nuevo sucesor, él va a continuar en el cargo, como todos los cargos al día de hoy. Ahora, en términos, digamos, hipotéticos y tal vez no tan hipotéticos, en términos políticos, si el comandante Ortega tiene despejado el camino para una reelección indefinida y podría proyectarse en ese cargo o intentar proyectarse en el cargo varios años más y él le dice al actual jefe del ejército, al general Julio César Aviles, que quiere que se quede en el cargo, quiere decir que tendríamos una especie de proyección indefinida del jefe del ejército. Absolutamente. Igual que pasó con la minta, que aunque eso no está en la ley, esto lo quieren hacer por la vía de la ley. Y eso es lo que se aprobó. Esto me llama la atención porque a lo largo de las mismas reformas constitucionales, en el capítulo quinto de la Constitución y a lo largo del Código, vos ves una serie de elementos que implican una subordinación personal del jefe del ejército al presidente de la República y no desde el punto de vista institucional. Hay una serie de elementos, pues, que lo voy a señalar, que establecen esa sujeción y eso es mucho más peligroso. La remoción del número dos del ejército del general Valladares está asociada directamente a alguna suerte de estratagema política relacionada con esto. Mira, por el mismo texto de la reforma, la incorporación de los reservistas de una fecha del 94 para adelante, de los oficiales en retiro, lo de la reserva, eso implica que hay una gente que es de desconfianza para Daniel Ortega. La prolongación, digamos, en el tiempo del estadía de 35 a 40 años de servicio a 65 de edad, lo que te refleja es que él está buscando una confianza política. Es decir, no confía en las nuevas generaciones. Y al no confiar en las nuevas generaciones, prolonga ese tiempo y seguramente Valladares no era de su confianza política. Y para este nuevo proyecto, porque lo que hay que tomar en cuenta, el análisis, digamos, de las cosas que yo llego, es que la reforma constitucional vinculada a la reforma, al código militar y posteriormente al de la policía, va a implicar el cierre del círculo de la hegemonía política institucional de Daniel Ortega. Entonces, necesita gente de absoluta confianza. ¿Cómo afecta eso? Lo que hasta ahora era, digamos, una previsibilidad que existía en el ejército. Supongo que alguien de los militares de nuevas generaciones que entraron a la academia militar después de los años 90 y saben que pueden permanecer en un cargo determinado tantos años, cumplir misiones, realizar estudios. ¿Cuáles son sus perspectivas de crecimiento y desarrollo? ¿Cómo afecta esa escalera, digamos, de ascenso esta reforma? Esta reforma significa una ruptura completa en la institucionalidad que ha venido sosteniendo el ejército. Hoy en día el ejército, y tal como vemos, hay un sinnúmero de leyes dirigidas al ejército o conexas en otros temas que vinculan al ejército y era necesaria hacer una reforma. Pero además de eso, el ejército ha venido ganando simpatía, ha sido respetado y admirado como una institución sólida, una de las pocas instituciones sólidas que ha quedado. Y esto significa que el ejército está perdiendo. Incluso en esta misma encuesta que aparece en la semana anterior, nos revela que hay un descenso de la aceptación de la población o de rechazo de la actitud del ejército como lo ve la gente. Es decir, hay una conducta partidaria, aumenta en el 10% y se reduce del 55% al 45% de aceptación, lo cual quiere decir que la gente se está percatando, que la gente está conociendo esto que está pasando. Ahora, al interior del ejército, no tengo la menor duda que esto, como un principio de acción y reacción, o un principio dialéctico como lo querrá ver, aquí va a generar reacciones al interior. Porque esto significa un tapón a la nueva oficialidad. Prácticamente, yo veo que hay en esta generación que está ahorita de jefe, y todavía una más, son la gente vinculada a la guerra. Y estos ya van a salir. Daniel Ortega los quiere todavía y no quiere a la gente joven. Pero la gente joven es necesaria para fortalecer la institucionalidad. Y estos van a reaccionar de una u otra manera. Hay otra modificación y es la posibilidad de nombramiento de militares activos en cargos civiles. La propuesta original en la reforma constitucional pretendía que los militares incluso ocuparan cargo de manera indiscriminada en todos los poderes del Estado, hasta en la justicia. Eso se modificó por reacciones y presiones de diferentes sectores. ¿Qué significa este papel de los militares en cargos civiles? Bueno, en mi opinión, eso significa la militarización del Ejecutivo. Es decir, habla ahí que es de manera temporal y para circunstancias de emergencia. Pero ya conocemos cómo se comporta Daniel Ortega. Cuáles son sus circunstancias de emergencia y cuál es la temporalidad cuando él asume la prórroga de cargos en este sentido. Entonces, nosotros creemos que eso va a afectar el desarrollo de la institucionalidad, de la juventud que viene pujante y que el Ejército está siendo convertido. Porque lo que se denota de esto es que hay una serie de derrumbamientos de los preceptos constitucionales que impedían que el Ejército fuera sometido a la voluntad civil de manera autoritaria, sino que se sometiera a lo que establece la Constitución y las leyes. Y lo que Daniel hace es esto con la reforma constitucional es derriba todas las prohibiciones. Todas las prohibiciones las derriba. Y después comienza a atraerlos hacia el Ejecutivo porque eso significa que van a ser subordinados de él. Incluso hay un artículo que dice que la conducción política del Ejército le corresponde al presidente de la República. Esa es una facultad que estaba prohibida. Es decir, ¿cuál conducción política? Si mañana llega otro presidente y de otro signo político, entonces la conducción política va a ser de otra naturaleza. Entonces estas son de las cosas que son peligrosas para el país en el presente y para el futuro. Estamos hablando de una ley que se va a aprobar sin reparos en los próximos días, que no fue objeto de ningún debate, de ninguna consulta y a la que únicamente compareció en una comisión unos delegados del Ejército que llegaron a decir que estaban de acuerdo completamente con la ley. La pregunta es, ¿esta reforma de la ley es una criatura de Daniel Ortega o del general Avilés o de ambos? ¿Hay complacencia por lo menos del alto mando del Ejército con este proyecto? Pues esto debe ser, en mi opinión, porque uno no puede ver la reforma al Código Militar si no observa la reforma al capítulo V de Defensa y si no lo vemos en el contexto de la reforma constitucional. La reforma constitucional es de interés absoluto de Daniel Ortega en su proyecto continuista, hegemónico y dictatorial. Entonces el Ejército obedece, en este caso, a esa lógica. Lo que sí veo es una complicidad de la jefatura del Ejército, de lo que llaman el alto mando, de la comandancia, y se lleva de paso al Consejo Militar y al mando superior. Entonces, todos, de alguna manera, están en complicidad o en común acuerdo, porque contrario a lo que pasó en otras ocasiones, le golpearon la mesa, tanto a Alemán como al ingeniero Bolaño. Bolaño y Alemán quisieron poner a otro jefe y no al que correspondía en la asociación, y hubo conflicto. Y ahí el Ejército se paró. ¿Y ahora por qué no lo hace? Simplemente porque hay complacencia. O sea, podría alegar el jefe del Ejército un principio de obediencia, bueno, este es mi jefe y mi jefe está ordenando esto, o no tiene excusas para, digamos, en este caso, pues, para colaborar en este proyecto. Si el Ejército se parara como lo hizo antes, Daniel Ortega hasta ahí llega. ¿Quién va a quitar al del Ejército si el Ejército se dice esto no es? Sin embargo, este... Y no habría ninguna crisis nacional, pues, simplemente habría un momento de tensión. Una discusión se tensiona. Que hubo con los distintos gobiernos. Exactamente. Y el Ejecutivo reconoce, reconocería o debería reconocer, pues, el papel equilibrante que de alguna manera ha tenido el Ejército en los últimos dos décadas en este país. Y sería absolutamente satisfactorio para la sociedad y continuaría siendo, digamos, el fiel de la balanza que hasta hoy ha sido el Ejército en este país. Pero con esta ruptura, esto nos va conduciendo a otra vía, a otro destino. El punto constitucional y legal de la subordinación del jefe del Ejército al presidente, ¿qué pasó con el Ministerio de Defensa? Que, por cierto, ahorita pareciera como que lo están resucitando. Dice que se está nombrando a una ministra de Defensa o que se va a crear a un Ministerio de Defensa. ¿Cómo queda en la ley? Sí, mira, en la ley desde el inicio del mandato de Daniel Ortega se hicieron reformas a la ley orgánica del Ejecutivo. Y algunas facultades, tanto del Ministerio de Gobernación como del Ministerio de Defensa, se las atribuyó Daniel Ortega. Pero no pasó a más, solo estaban ahí. Al día de hoy hay otras facultades que eran propias del Ministerio de Defensa que se las atribuía Daniel Ortega. Como el tema de la planificación, el diseño de la estrategia y lo demás. Y además se da una contradicción bien rara a los que escribieron el asunto. Dice que el Ejército sería el encargado bajo la conducción y coordinación del Presidente de la República. Y cuando ve las funciones del jefe del Ejército, te dice, el jefe del Ejército es asesor del Presidente. Es decir, es una cosa rara. Este es el jefe, este lo conduce, pero este es asesor de este. ¿Cómo se explica? Es una cosa rara.